Este martes a las 20.15, Tele12 comienza a seguir la deslumbrante carrera del sol en el... Verano del 2000. El incomparable, pionero e insuperable Magazine Estival. Con todo el acontecer de la temporada en Punta del Este y sus alrededores. Los visitantes. Las fiestas. Los desfiles. El deporte. La noche. La música. La belleza incomparable de la capital del verano sudamericano. Con notas y entrevistas exclusivas a cargo de... Victoria Rodríguez. Alejandro Figueredo. Leonardo Cerro. Dani Puch. Patricia Wall. Coti Clemencewis. La participación especial de Adriana Figueroa desde Miami. Y Perch. Rufiñán con la música del verano seleccionada por 94.7. Concierto FM. Verano del 2000. La gran imagen del primer balneario sudamericano. Este martes a los 21. Aquí en Tele12. Sí. Rufiñán. Rufiñán.